¿Qué pena de que su colega, Paul Gutiérrez, haya copiado, al parecer, parte de su proyecto utilizando la inteligencia artificial? Bueno, es algo especial, ¿no? Es profesor, es copiado. No, pues eso ya, ya, este... Yo creo que a veces nosotros tenemos que pensar que tenemos que simplificar y muchas veces es tener conocimiento de poco y desconocer de mucho. El problema de nosotros en el Congreso es que demasiado queremos abarcar. Tenemos tantos especialistas, tenemos tantos genios que verdaderamente nunca llegamos a ningún resultado, ¿no? ¿Ustedes que debía ir a ética? No, yo creo que por esto no... ¿No hay una denuncia de oficio que ha hecho? Bueno, yo soy de los que ejemplo, esto de los roles y este problema de los 12 días, ya hay que olvidarlo, hay que dejarlo allá, pero que piense que en función de que recorre un liderazgo y que el país mejore, porque es muy triste que un país con tantas posibilidades siga con mayor pobreza. Dere a tanto, pero bueno, en la pobreza extrema que no tiene ni para comer, verdaderamente duele ver un país así, teniendo la posibilidad de ser un país rico. Congresista, una última pregunta, por favor. ¿Has sorprendido un poco que el Congreso haya aprobado esta modificación a las normas electorales, eliminando la paridad y la alternancia, por ejemplo, en el caso de la fórmula presidencial? Ya no es obligatorio que si el candidato a presidente es hombre, la candidata a vicepresidenta de va a ser mujer, por ejemplo. O también en la lista de concejales, de alcaldes, de... Sí, vemos todos los países desarrollados, los países desarrollados, ellos tienen en cuenta que pueden ser dos mujeres las que encabecen en una lista, gente que estén preparadas, ¿no? ¿No son a favor de la eliminación de esta...? Claro, que sea lo que cuenten los partidos, ¿no? Con sus mejores técnicos, con sus mejores hombres para poder participar en una elección que me parece que va a ser algo completamente irregular, ¿por qué? Porque 26 partidos nunca se ve, pues, en una democracia, ¿no? ¿Le preocupa que entre ellos exista un candidato que le encante la marihuana, como Antauro Mala, por ejemplo? Bueno, con 26 en cuenta de todo, ¿no? No hay que contar con antecedentes delincuenciales, antecedentes terroristas, antecedentes de que le guste no solamente la marihuana, también le puede gustar hasta la cabina, ¿no?